Y vamos a bailar, nuevamente con la tonta, fantaseado, mole tu cintura, mole tus caderas, suavecito mami, eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón, y eres tonta, no juegues al amor, no juegues a decir que no, y mira si ya no aguanto, que digas que no, sé que tú lo quieres tanto, tanto como yo, son caprichos tus miradas, son caprichos tus palabras, son solo caprichos de tu corazón, eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón, eres tonta, no juegues al amor, no juegues a decir que no, eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón, eres tonta, no juegues al amor, no juegues a decir que no, no juegues, no juegues a decir que no, no seas tan tonta, Así Sacúdete, 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 sacúdete Eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón Eres tonta, no juegues al amor, no juegues a decir que no Eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón Eres tonta, no juegues al amor, no juegues a decir que no Me miras y ya no aguanto Que digas que no Sé que tú lo quieres tanto Tanto como yo Son caprichos tus miradas Son caprichos tus palabras Son solo caprichos de tu corazón Son solo caprichos Son solo palabras No seas tonta Ey, 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 ey Tú lo sabes Eres tonta No juegas al amor No juegas con mi corazón Eres tonta No juegas al amor No juegas a decir que no Eres tonta No juegas al amor No juegas con mi corazón Eres tonta No juegas al amor No juegas a decir que no Eres tonta No juegas al amor No vuelves con mi corazón, eres tonta No vuelves al amor, no vuelves a decir que no Eres tonta No vuelves al amor, no vuelves con mi corazón Eres tonta No vuelves al amor, no vuelves a decir que no Eres tonta Eres tonta Eres tonta